Cuando nos enteramos que nuestro querido amigo Adrián Barrenechea, un reconocido artista boliviano, un médico también, está muy dedicado de salud, nos hemos preocupado. Y lo digo en serio porque él está en este momento en una campaña pidiendo ayuda porque quiere seguir viviendo. Veamos esta nota por favor. Un delicado cuadro de salud complica al artista nacional Adrián Barrenechea López. Ante esto familiares solicitan ayuda en sus redes sociales para salvar la vida del cantante boliviano. Adrián se encuentra atravesando por esta situación producto de las secuelas del COVID-19. Luego de dos cirugías el músico está internado en el hospital desde hace algunas semanas atrás. Actualmente está vigente una campaña para recaudar fondos a favor del músico. Se pueden realizar aportes voluntarios mediante la plataforma Goatmen para colaborar con el costo de los tratamientos médicos que Barrenechea necesita. Recordemos que en los años 70 Barrenechea integró la banda de rock Ganímedes. Desde muy joven se inclinó por dos caminos, el de la música y el de la medicina, los cuales desarrolló a la par. En 1982 inició su carrera como solista que en más de 40 años dejó éxitos. Asimismo es creador del movimiento solidario Alas de Música, que agrupa destacados cantautores latinoamericanos como Nito Mestre y Alejandro Lerner, entre otros más. Ahora Adrián nos necesita para salvar su vida y pueda pasar este difícil momento y continúe regalándonos su arte. Queridos amigos de Bolivisión, muchísimas gracias por ser parte de este emprendimiento, de este llamado clamoroso que hice a mis fans, a mi gente en Bolivia, para que me ayuden a salir de este problema de tipo de salud, que compromete seriamente mi salud. Les agradezco muchísimo que sean parte de esta campaña y que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias. Saluda a mi compañera Claudia Limpias, que se encuentra en este momento con Jimena Valdivia, que es la esposa de Adrián, que debe estar pasando momentos realmente de mucha preocupación. Necesito Claudia, te dejo por favor, para que puedas hablar con ella. Gracias Miriam, buenas noches. Nuestro conocido cantautor boliviano Adrián Barrenechea nos necesita. Es momento de que nosotros como bolivianos podamos brindar todo nuestro apoyo. Estoy con su esposa, la señora Jimena. Él se encuentra en este momento internado en el Hospital Obrero ya prácticamente más de un mes. Hola Claudia, hola Miriam y a todos ustedes. Muchas gracias Bolivisión por este espacio. Sí, mira, hace más, ya más o menos un mes está internado el entrado en estado crítico con una falla renal post-COVID y ahora ya tiene otro tipo de complicaciones más delicadas. El punto es que realmente todos los gastos, como ustedes saben, así funciona nuestra salud en Bolivia y es muy costoso, muy costoso y entonces hemos decidido, después de pensarlo mucho, de pedir ayuda a la población, a los fans, a los medios de comunicación que siempre nos están apoyando. Les agradecemos mucho para poder bandear esto, ¿no? Porque si bien está internado ahora en la caja, está estable, pero siempre hay nuevos gastos los cuales son inminentes y no pueden esperar. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos ya recibiendo mucha solidaridad de la gente y bueno, esperamos que siga esto. Mañana va a haber una presentación de músicos cruceños jóvenes aquí en Tapecuá y el día jueves en Alma Libre, que es otro local cerca de la Feria Exposición, también otro grupo de músicos y representantes del rock cruceño van a apoyar también a Adrián y toda la recaudación va a ser para su salud. Excelente. También están preparando un evento en la Ciudad de La Paz. Exactamente. Este evento lo van a preparar para más o menos el 10 de mayo. Está a cargo ya de gente de cultura, de La Paz y muchos grupos conocidos. Les va a dar a conocer como primicia ya en estos días. Y ahí van a estar los discos, va a estar su música y bueno, van a poder también tener de cerca todas las cosas que se está haciendo y vamos a irles informando todo lo que está pasando con Adrián en estos días. La gente que está mirando en este momento dice, yo quiero apoyar a Adrián, quiero aportar con algo. ¿Cómo lo puedo hacer? Es cierto, compañeros, que tenemos también un QR, un número de cuenta. Sí, Claudia. Mira, nosotros hemos publicado, bueno, para el exterior hay un GoFoundMe que les puedo pasar el link, la gente del exterior que está apoyando también. Y para la gente en Bolivia tenemos un QR y un número de cuenta al que pueden apoyar cualquier granito de arena. Adrián es bienvenido desde un boliviano. Todo sirve, es un gran apoyo y sobre todo mucha oración. La gente que crea en algo, en lo que crea, por favor, les pedimos oración porque es un momento crítico que está viviendo Adrián. Sí, recordemos que además de ser un artista, un compositor, músico boliviano, también es un médico que ha estado mucho al servicio de la población. Como ginecólogo, voy a pasarle el auricular para que mis compañeros también puedan conversar con usted. ¿Cómo estás, Jimenita? Un abrazo a la distancia. Te estoy viendo de tantos años, amiga querida. Fuerza en este momento. Quiero que me digas así rápidamente, ¿cómo están en este momento los riñones de Adrián? Me has dicho que ha entrado con una falla renal. ¿Cómo están ahora? Mira, ahora, querida Miriam, te mando un beso, un abrazo, compañera, de escenarios también. Está él estable ahora. Ya. Nefrólogo ha dado una buena noticia hoy día de que ya están funcionando mejor. Sin embargo, está con sondas todavía, tiene dos catéter doble J en los dos riñones y aparte de una sonda vesical, entonces sí, está funcionando bien con ayuda. Ahora, ahorita lo que los médicos han aconsejado es que se necesita radioterapia por un daño que se ha extendido más, por un diagnóstico reservado ahorita. Sí se necesita, no hay en la caja. Sin embargo, están colaborando la gente en la caja para ver si pueden comprar el servicio, pero los servicios externos son bastante costosos. Claro. Entonces, bueno, seguimos con la esperanza de que esto va a seguir funcionando. Ahí está mejorando, pero en líneas generales se mantiene estable mientras está internado. Entonces, lo que queremos es que él pueda mejorar y esté solo o sin necesidad de ayuda externa funcionando, ¿no es cierto? Jimenita, más o menos, ¿cuánto es lo que ustedes van a necesitar para todos estos estudios? Mira, los gastos vienen paulatinamente, ¿no? Por ejemplo, para que tengas una idea, las pastillas que él toma mensualmente, la cajita cuesta 35 mil bolivianos. Después, las radioterapias ahora nos han cotizado en 28 mil y algo, ¿no? Estamos viendo, la caja también está moviendo buenos oficios para que puedan ser un compra de servicios, la caja como asegurado que es él. Sin embargo, no podemos nosotros parar porque ya pasó en el paro de los 36 días, paramos los tratamientos y empezó de foja a cero. Él ya estaba recuperando casi completamente y empezó de cero de nuevo, es como si hubiera empezado hace un año los tratamientos. Entonces, eso es lo que nos está preocupando porque de verdad ya se nos ha hecho imposible con tanto gasto y medicamentos y cosas que van aumentando. Los médicos van viendo nuevas terapias y a veces no hay todos los medicamentos, ¿no? Jimena, vamos a... Lo que no queremos es que pare por algún motivo. Jimena, vamos a seguir, vamos a seguir en campaña con la fe pues en Dios para que Adrián pueda salir bien, bien de este trance tan difícil, que prueba más complicada con el tema de su salud para ti, para toda la familia y por supuesto para Adrián. Te mando un beso grande, a Claudia también un beso grande. Por favor, una vez más, señor director, ese QR para que la gente pueda sacarle una fotito en ese momento. Por favor, por favor, agarre, capture una foto con su celular para que pueda hacer una transferencia de inmediato a Adrián Barneche. Realmente, él necesita de mucha, mucha ayuda. ¿Por qué no dar una ayuda a un amigo tan querido, a un cantante tan querido por todo el país? Un beso grande para ti, para toda la familia también, Claudia, lo mismo para ti. Gracias.